Muy bien, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos, Edu? ¿Todo bien? Bien, bien, excelente. Me da la sensación que recogió el guante el gobierno. Sí, a mí también. ¿No? Hubo una distancia, en un rato también lo vamos a profundizar, entre el león bebiéndose lágrimas de zurdos y el tuit de hoy del presidente, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Algo lo hizo reflexionar, algo alguien, algo pasó que lo hizo reflexionar, sentarse, y ponerse a escribir, ¿no? En buena hora. Pues es que te seguí, y tu nota, te seguí en la argumentación de que acá hay que aprender de la historia no tan pasada, bastante reciente. Cuando, por ejemplo, los Kirchner se alucinaron, se volvieron locos con la 125, y redoblaron las apuestas y se enojaron con la sociedad que... Armen un partido, ganen elecciones, ellos les terminaron ganando la elección, ¿no? Exactamente. Les terminaron ganando. Exactamente. Y también me parece que, más allá de ese cambio, por dentro me dicen que hay facturas que se están corriendo, ¿no? Algunos funcionarios de tercera línea, ¿viste? Que se creen más mi ley que mi ley. Exactamente. Y que pueden destratar, ¿viste? A otros, o que ese es el estilo, ¿viste? Por ejemplo, me dicen que... Hay una nota muy interesante hoy de Jaime Rosenberg en La Nación, ¿no? Que Carlos Torrendel, el secretario de Educación, es el que tomaría la batuta de la negociación con los rectores, es el diálogo con los rectores. En buena hora. A mí coincido, por ejemplo, con Eduardo Van der Kooi, hoy en Clarín, titula, primer timbre para mi ley. Timbre, señor. Timbre. Teléfono. Sí, sí. Escuche. Exacto. Escuche. Y qué sé yo, a mí me cae muy bien que el presidente haya escuchado, haya reflexionado, ¿no? Después del león, como decís vos, con tomándose el tecito con las lágrimas, de zurdo, hoy se haya sentado y haya dicho... Para mí cosas importantes, por ejemplo, reconoce que la causa suena noble. Exacto. ¿Vos imaginás a Cristiano Fernández Kirchner? No. Diciendo eso, por ejemplo. No. ¿De la 125, ponele? No. No, de ninguna manera. No, para nada. Al contrario. Oligarcas, les decía oligarcas. Exactamente. Chupasangres, oligarcas. Exactamente. Habló de consigna justa. Exacto. Y habló también de banderas justas para despojar a los argentinos. O sea, se montan los políticos sobre una bandera justa. O sea, el presidente admite que la bandera es justa. Lo que hemos dicho, además, siempre del kirchnerismo, que han sido unos malversadores seriales de banderas justas. Totalmente. Y otra cosa, el presidente, indudablemente, habiendo escuchado lo que pasó en las calles de todo el país, dijo, vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades. Exacto. Que era, efectivamente, el motivo central de la marcha. Exactamente. No fueron a la marcha ni por Kicillof, ni por la CGT, ni por Maza. Y lo bien que hace. Por supuesto que sí. Lo bien que hace. Mira, Edu, se sentó con nosotros Alejandro Caterberg, que le agradezco enormemente. Hoy mostrabas una encuesta, una copia, digamos, una de las placas de la encuesta muy interesante. Hola, Alejandro. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Gracias, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Esta es la primera vez que te tengo de tantos días. Este año es la primera vez. Este año. Bueno, vamos a mostrar la placa, pero si nos permiten. Está querido Luis, Luis, querido. ¿Cómo estamos? Bien. Flor. Pero está Patricia Bullrich. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Con Carla Ricciotti desde Rosario, la Fundación Libertad, y queremos ir directamente con ella. Carla, ¿cómo te va? Buenas noches. Ah, perdón, Barrio Norte, dije Rosario, perdón. Barrio Norte. Barrio Norte. Aquí estamos, aquí en donde va a ser el evento de la Fundación Libertad. Ya estamos con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está viajando en algunos minutos, en realidad, a Chile, también para hacer un trabajo conjunto con la gente de seguridad de aquel país. Pero, bueno, hoy una noche especial en la que se vuelven a encontrar después de mucho tiempo con Mauricio Macri. Ahí va a haber una reunión, hay acercamientos. Bueno, es un tema que está siempre presente. Nosotros conformamos el mismo espacio, el mismo lugar. Así que es algo normal y no tiene nada especial encontrarse con Mauricio Macri. No es que haya habido alguna ruptura o algo. Simplemente la tarea que yo llevo como Ministra me hace meter toda mi fuerza, todo mi líbido, todo ahí, ¿no? Toda la energía, exactamente. Bien, Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo, Eduardo. Acá estamos con Eduardo. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos junto, Eduardo. Me imagino, la primera pregunta... Eduardo. La primera pregunta, Patricia, es, bueno, ¿cuál es la reflexión política el día después de la marcha multitudinaria que hubo a favor de la educación o en defensa de la educación? Bueno, en primer lugar que es importante que no se distorsionen los conceptos. Nosotros estamos a favor de la educación pública, estamos a favor de la universidad pública y estamos a favor de que esa universidad pública vaya mejorando día a día sus niveles de mérito, de prestigio, de capacidad, de libre pensamiento, de libertad de cátedra y creemos que esos son temas que hoy están en una agenda de los estudiantes y que es importante entenderlo. En segundo lugar, también nos parece importante entender que hay que debatir el presupuesto universitario desde varias perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, es cuántos están entrando a la universidad pública y que cuántos están graduando en la universidad pública. Nosotros queremos que haya un nivel de retención mucho mayor y que haya también una capacidad de que los profesionales de la Argentina tengan luego una salida laboral acorde con lo que significa tener un título universitario. Entonces, acá se mezcló una cuestión presupuestaria que hoy la está sufriendo todo el país con una cuestión conceptual. La cuestión presupuestaria se discute porque hoy el conjunto del país está sufriendo problemas. También la educación primaria y secundaria sufre problemas. Todos sufrimos problemas porque tenemos dos objetivos que no los vamos a cambiar. Ni el déficit cero ni volver a la emisión monetaria. Esas son decisiones que ya están tomadas. En el marco de esas restricciones tenemos que lograr que todos nos acudamos un poco y entendamos que hay que mover burocracias, que hay que sacar cargos que nos sirven y que hay que poner el dinero fundamentalmente en la educación, en los profesores y en la investigación, que son los tres temas fundamentales de una universidad. Así que en ese sentido, acá se quiso mezclar lo conceptual con lo coyuntural. Lo conceptual es, la universidad argentina es pública, puede ser privada, pero es pública, se garantiza la universidad pública para cualquiera que pueda entrar a la universidad pública y se discute el mejor aprovechamiento del presupuesto en un país que tiene una restricción presupuestaria porque tenemos que lograr bajar el déficit para bajar la inflación y poder volver a crecer. Esas dos cosas son dos cosas distintas. Nunca. Nadie dijo que estamos en contra de la universidad pública. Yo tengo una foto con todos los rectores en el medio de la campaña con la mayoría de los rectores de las universidades públicas. Está claro, pero algo pasó. Pero algo pasó para que la movilización fuera tan masiva. Algo pasa porque si el rector de la Universidad de Buenos Aires dice públicamente que van a dejar de dar clases, bueno, se genera una crisis, es una conmoción. A mí me parece que también el rector de la Universidad de Buenos Aires, que ayer no estaba en el palco, estaban otros actores. Me hubiera gustado escucharlo, sinceramente, al rector de la Universidad de Buenos Aires o rectores de otras universidades. Había pocos estudiantes también en el palco, pero había muchos que nada tenían que ver con la marcha por la educación. En consecuencia, yo creo que ese es un debate que la Argentina se debe y todas las instituciones del país tenemos que entender que estamos en un momento difícil donde el dinero no está y no está porque hicieron las cosas mal y se hicieron las cosas mal durante muchos años en la Argentina y en estos últimos años se hicieron pésimos. Entonces, es cuestión de sentarse con los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional y discutir cómo son las partidas presupuestarias. Ahora, también esta discusión está en la educación primaria, en la secundaria, está en la salud. Está en todo, porque la Argentina está fundida. Entonces, discutamos cómo salimos de una Argentina fundida. Esa es la discusión. No, yo me quedo pensando en lo mío y nada más que en lo mío. Ojalá el pensamiento universitario ayude a pensar una salida razonable para la crisis y no piense que la universidad se salva sola en un país que se hunde. Nos salvamos todos y la universidad es lo principal en el sentido de un país educado. Nosotros queremos ser un país educado, como siempre lo hemos sido. Entonces, eso no se discute. Patricia, ahora, dada la marcha del día de ayer, de más de un millón de personas en todo el país, porque no fue solamente la marcha acá en el Senado de Buenos Aires, ustedes, el gobierno, ¿escucharon el viento? ¿Escucharon la marcha? ¿Tomaron nota? Porque por lo general siempre los gobiernos, ante movilizaciones de tal magnitud, se encierran. ¿Ustedes escucharon? No, no, claro que uno escucha. Ahora, también, ese escuchar tiene que ser recíproco. Es decir, también los decanos y los rectores de las universidades tienen que entender que si tenemos un país que tiene que salir de la crisis y que va a salir de la crisis, lo va a hacer, en este momento, bajando el nivel de gasto que el Estado tiene sobre la actividad privada. Y en ese bajar el nivel del gasto que tenemos sobre la actividad privada, todos los sectores van a tener que rascar el fondo de la olla para ver qué es lo que sirve de lo que tienen y qué es lo que no sirve, qué burocracias tienen que no sirven para poner todo el dinero en la universidad, en lo académico. Hoy estaba leyendo que hay universidades que tienen 90% del presupuesto en salarios. Entonces, es muy importante que también se discuta cómo es esta relación. También, todos nos tenemos que sacudir, porque la Argentina, si no nos sacudimos, si no nos desestructuramos de decir, bueno, yo estoy en mi metro cuadrado, yo necesito esto y acá me quedo, vamos a tener que volver a emitir. Y si volvemos a emitir, volvemos a caer en la pobreza. Y si volvemos a caer en la pobreza, no salimos más. Entonces, de algunas cosas no nos vamos a mover. Ministra, soy Luis Novaresio. Me alegro mucho escucharla decir que la universidad pública es una prioridad, pero no solo se declama, hay que hacerlo. Si el presupuesto que se otorgó este año es el mismo del año pasado, sin corrección de inflación, no parece un gran apoyo. Parece que eso se va a modificar, me alegro. Si miramos a la universidad y creemos que hay sesgo ideológico y no vemos la enorme libertad, también el 90% es salario, porque claro, son universidades, no son industrias que tienen otro tipo de costos. Mi pregunta concreta es, frente a lo que usted vio, ¿no hay ningún mea culpa del gobierno de un mal diagnóstico de lo que pasa en la educación pública? Mire, yo la verdad es que no estoy en el área educativa como para decirle qué pasó si el presupuesto que se dio, se dio tarde y ya la marcha estaba armada, porque también cuando se dio el presupuesto podía haber habido una reflexión. Bueno, si hay un nuevo presupuesto, hay un nuevo diálogo, se abre un nuevo diálogo. Entonces, yo no estoy en esa área como para decirle qué fue lo que pasó, como para poder plantearle si el presupuesto se dio tarde, si no hubo un diálogo correcto, si ahora tienen que hablar directamente con el secretario de Estado permanentemente. Claro. Ahora, todos tenemos restos. Perdón, el punto es que evidentemente ha habido toma de nota porque van acá, aparentemente correrían al negociador con los rectores, que era el subsecretario de Políticas Universitarias, y pasaría a ser, esta es la información que tengo, el secretario de Educación que es Carlos Torrendel. Ahora, el punto fue que ayer a la marcha, por mala comunicación, porque el gobierno no pudo, no supo, no quiso, hubo jóvenes que creyeron, se la creyeron o le hicieron creer que estaba en juego la defensa de la educación pública, y hubo, teníamos testimonio de chicos que habían votado por mi ley y estaban en la marcha, es decir, algo pasó ahí, incluso con el electorado propio. Bueno, a ver, hay siempre una lógica del conservadurismo que quiere mantener todo como está, que se monta sobre causas, como dijo hoy el presidente, nobles, para tratar de ahí mantener otros privilegios. Y eso era el palco de ayer. Yo estoy segura que hubo muchos estudiantes universitarios que fueron ayer a decir, hey, me van a cerrar la universidad. Y tienen que saber que no, nadie va a cerrar ninguna universidad. Las universidades están para que los chicos aprendan. Pero es verdad que hay muchas universidades que tienen una sola cátedra, que esa cátedra está totalmente dirigida, y que eso no es una universidad. Una universidad tiene que tener la libertad de cátedra, uno tiene que poder aprender distintas cosas. Hay muchas cosas que debatir. Abramos el debate. A ver, si la universidad no es capaz de debatir, imaginémonos que nosotros somos capaces de debatir, y la universidad también. La universidad tiene que también abrirse a debatir y abrirse del mundo opositor. La universidad no es opositora. La universidad es una institución de todos los argentinos. También tiene que salir del mundo opositor. Y eso me parece que es una medida que deberían tomar los rectores, separarse del mundo opositor, porque la marcha de ayer era una mezcla de estudiantes que querían la universidad con una cantidad de personas que quieren desestabilizar al gobierno permanentemente. A ese punto quería ir, Patricia. ¿A usted le da la sensación, al gobierno le da la sensación que ayer había algunos sectores golpistas utilizando la marcha? Yo no quiero usar la palabra golpista porque es muy fuerte. Pero, digamos, que vaya la CGT, que vaya la CTA, que vayan los movimientos piqueteros, que vayan todos... Es decir, ¿por qué juntaron tanta gente? Porque, claro, la causa es noble y fueron. Cuando van solos, no juntan esa gente. Entonces se montan y lo que hacen es dejar de lado aquellas voces... A mí me hubiera gustado, como le digo, escuchar ayer hablar al rector de la Universidad de Buenos Aires o al rector de la Universidad de Santa Fe o el de Entre Ríos o a cualquiera, al que hubieran elegido, en nombre de todos. Pero no en un discurso político como el que dio Pérez Esquivel, que si estamos con Israel, no estamos con Israel. No. A ver, ¿cuáles son los puntos que hay que discutir de la educación en la Argentina? ¿Cómo hacemos para tener mejores profesionales? ¿Cómo hacemos para que aquel que entre a la universidad termine? Y si no, tengo un título intermedio. Que yo lo discutí con un montón de rectores durante todos estos dos o tres años que recorrí todo el país. Entonces, hagamos una agenda de verdad y discutamos con la universidad. La universidad con el gobierno. La universidad dialogando con el gobierno. Pero saquemos del medio a todos los que se montan sobre esto y que quieren decir es una marcha opositora. ¿Qué estarán pensando hoy todos los alumnos que fueron a defender la universidad y terminaron rodeados de personajes que nada tienen que ver con la educación pública? Gracias, Patricia. Gracias, Ministra. Gracias. Gracias, Carla. Gracias. Allí desde la Fundación Libertad. Bueno, y justamente sobre una encuesta sobre imágenes de instituciones ha presentado Poliarquía. ¿Verdad? Es muy interesante. ¿Cómo categoriza el argentino, Alejandro, cada una de las instituciones? ¿La podemos mostrar a la placa? ¿Y Alejandro nos cuenta? Ahí está. A ver, dimos a conocer algo que ya tiene un tiempo, pero que sistemáticamente hace años se ve este comportamiento de la opinión pública con respecto a la confianza en las instituciones. Y que no es novedoso, digamos. Hace ya mucho tiempo que, por lejos, las instituciones públicas, las universidades públicas son la institución que más confianza generan de las pocas instituciones que en el país generan confianza. Venimos, Pablo, en un proceso de hace muchos años, después de ya 10 o 12 años consecutivos de estancamiento económico, caída económica en un contexto de grieta política, enfrentamiento de los políticos, donde la sociedad se ha ido alejando de la política, de las instituciones. Incluso ha ido cayendo en estos años la confianza en la democracia. Cada vez hay más gente que dice, no, yo si hay un régimen autoritario, mientras me solucione mi vida, para mí esto qué. Y entonces, en todo ese contexto, las universidades públicas son las instituciones que más prestigio y más confianza mantienen en la sociedad. Ahora, muy impresionante, ¿no? Porque volvé al cuadro. No, 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 al anterior. Al anterior. Al anterior. Vos fíjate que ayer había partidos políticos, muchos. Sí. 6% de imagen positiva solamente. Había sindicatos. Al final, exactamente. Los que organizaron, o los que se metieron. Exacto. 7%. Exacto. Que se metieron en un reclamo del 72%, ¿no? Sí. ¿Es un dato también o no? Sí, a ver, hay un poco lo que ustedes lo estuvieron hablando. No mezclar el ideal que hay en la sociedad argentina sobre lo que representa la educación pública y sobre lo que representan las universidades públicas con quienes organizaron o participaron de la manifestación. Y no mezclar a los actores políticos con un conjunto muy amplio de la sociedad. Pero lo que pasa es que los actores políticos, ellos se mezclaron. Pero no, lo que quiero decir... Nadie pidió que se mezclen. Pero lo que no hay que mezclar es, no hay que pensar que porque la educación pública o las universidades públicas tienen un alto nivel de confianza y que representan un ideal muy arraigado en la sociedad argentina. No hay que confundir porque hubo una marcha masiva... Lo puedan usar. Porque eso representa apoyo o soporte a esas dirigencias políticas. La gente fue, te diría, a pesar de los dirigentes o de muchos de los dirigentes que había... Caminar la marcha ayer, cosa que hice, quedaban afuera. Eran una periferia que no podía mezclarse con cantidad de... Muchos, como dijiste vos, yo lo voté a mi ley, pero estoy acá. Los Massa, el balcón de Cristina, los sindicatos... Era una periferia, pero viste que no se mezclaba en términos de lo que decía Eduardo. A ver, insisto, creo que está claro que lo que hubo es, se tocó un nervio de la esencia del ser argentino y sobre todo de la gran parte de la clase media, pero general del ser argentino. Y por otro lado, lo que pasó en términos políticos es que estábamos acostumbrados a un gobierno que venía invicto y se acaba de comer el primer gol o acaba de perder el primer partido. Debe ser la primera semana desde que asumió este gobierno que perdieron el control de la agenda pública, del debate público. Incluso el gobierno, no sé si se quiso anticipar a eso con la cadena nacional del lunes que no tuvo ningún efecto, hasta si no sé ni si fue contraproducente, pero estábamos viendo un gobierno por primera vez después de cuatro meses a la defensiva que se empieza a normalizar. Los gobiernos no mantienen el invicto durante toda su gestión. Entonces, vamos a ver que en algún momento le van a entrar las balas, van a tener retrocesos, en algunos temas van a quedar mal parados, en otros van a estar dominando, dentro de una semana vendrá otro tema, pero estábamos acostumbrados a un presidente y un gobierno que controlaban la agenda. Entonces, Alejandro, ¿vos crees que esta entonces es la peor semana del gobierno de Milley desde que Milley es presidente? No, en términos de opinión pública y en términos de control del debate público. Bueno, está bien, ahí. Sí, yo creo que en términos concretos lo peor que le pasó al gobierno hasta ahora fue el fracaso de la ley ómnibus durante las extraordinarias, cuando era un proyecto... El gobierno no lo sintió así, ¿eh? No, ya sé que no lo siente, pero yo creo que en términos de importancia para lo que el gobierno necesita, lo que el programa necesita, económico necesita, creo que eso es un hecho muy significativo. En términos de debate público, en términos de control de la discusión social, e incluso en términos de fortaleza que el gobierno se encarga de manifestar constantemente, estos días vemos un gobierno en retroceso. Y eso, me parece que es lo novedoso, ¿no? Lo que impacta. Hablando de la ley bases, ya lo veo a Rodrigo de Loredo. ¿Qué pasa con la ley bases? Mirá, acá lo tengo. Tengo, al menos, esto es lo que me enviaron, es el último borrador, ¿no? Estaba pensando cuánto se ha meneado esto, ¿no? De la ley bases. Entonces, hay un lío con el tema de la reforma laboral, si entro o no entro. ¿Cuántos artículos quedaron? Fíjate la última página. Supa, la última página. Porque el de original era 683. No, deben quedar 200 y pico. Artículo 346. Ah, 300 y pico. A la mitad. El último es comuníquese al poder ejecutivo. Claro, ese seguro por unanimidad. 346. Bueno, ahí lo vamos a preguntar en un rato. La ley laboral va a ser el proyecto, tengo entendido, de ritondo con el apoyo de Pichetto, no el de los radicales, ¿eh? Se llama modernización laboral. Está quitada la cuota sindical, ¿no? Exactamente. Ese tema se sacó definitivamente, ¿no? Exactamente. Y la libertad de afiliación. Mañana a las 12 se trata en comisión la ley bases, a las 4 de la tarde se trata el presupuesto en la comisión de presupuesto, el paquete fiscal, y si sale bien, todo sale bien, lunes y martes sesión. Bien. Bien. Y ahí el número que están manejando es entre 140 y 150 votos, más o menos. Eso en general. En particular van a estar más ajustados. Bien. En un rato, un Pichetto medio que se quejó de Cordero, el ministro, el secretario de Trabajo, el ministro de Trabajo, no, secretario de Trabajo, secretario de Trabajo, daba la sensación, a ver, una impresión corta, este tipo de, a ver si se quiere, golpe político o gol en contra del gobierno, frente a la negociación política, lo, digamos, lo debilitó, lo debilitó, no sé, para mí no, para mí no, para mí no, para mí no, para mí no tiene nada que ver. Yo sé que había introducido una cosa, respetuosamente, porque el presidente tiene el 56% de los votos y ármalo aquí, no sería hora de pensar que esto se podría haber evitado, dengue se podría haber evitado con un buen ministro de salud, negociación con la universidad, con un buen ministro de educación que negociara, digo, Sandra Petovero tiene todo, digo, puede hacerse cargo de tanta discusión. Mirá, de los últimos tres temas importantes, uno dengue, el segundo es prepagas, y el tercero es universidades, dos son de salud y uno es de educación. Los tres son del ministerio de Sandra Petovero, los tres, ¿no? O sea, algo, algo está fallando, o sea, los tres temas importantes, en el segundo prepagas tuvieron que dar marcha atrás, lo cual me pareció perfectamente bien, nos equivocamos, damos marcha atrás. En el tema universidad no llegaron a dar marcha atrás porque alguien se comió la curva, o el presidente lo asesionaron mal, o alguien metió la cuchara en la negociación, corrió a alguien y dijo, no, 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 esto así no se hace. Y entonces llevaron al presidente a tener cerca de un millón de personas en la calle, ¿no? Mal diagnóstico. De eso, esas preguntas abiertas, en un rato me ocupo en el editorial. Va simplemente para ensayar y para profundizar esta sensación. Alerta, alerta gestión, alerta a mi ley. Gracias, Edu. Chau, querido amigo, hasta mañana.